Los problemas de indigencia que se dan en las cercanías del Hospital Escalante de Pradilla obligaron a la dirección del Centro Educativo, Pedro Pérez Celedón, a tomar medidas extremas en la plaza de la escuela. Por días se encontraban en este sector muchas botellas de licor y hasta jeringas. Ante eso se construyó esta tapia para evitar que esta situación se repita y afecte a los estudiantes. Sí, precisamente esa plaza se da por la seguridad de los niños. Hay muchas personas, digamos, indigentes y tal vez otras no indigentes, ¿verdad? Entonces tiran los utensilios de licor y hasta en tres ocasiones me he encontrado jeringas que me da miedo, digamos, que los niños vayan a utilizarla y transmitirle alguna enfermedad. Entonces, por ese lado es esa tapia, ¿verdad? No piensan que es para que se vayan bolas o algo, sino es por cosas que se han dado y entonces cada día proteger más a los estudiantes de la escuela. Cuando se propuso el tema a la Junta de Educación de la Escuela no hubo mayores trabas, pues el problema de la drogadicción en las cercanías de este centro educativo se venía presentando de manera muy frecuente y todos antepusieron la seguridad de los menores por delante de la inversión económica. La verdad es que es muy frecuente, es muy frecuente. Esa área visitan muchas de esas personas, ¿verdad? Entonces para evitar que algún chico salga lesionado y que lo podamos lamentar es mejor que la Junta invierta, ¿verdad? Esa inversión para protección. ¿No se pensó dos veces de parte de la Junta para ese proyecto? Jamás, jamás. La Junta de Educación aquí de la escuela siempre tiene, como el norte mío, que la prioridad son los estudiantes, el interés superior del menor es número uno aquí en esta escuela, empezando por la seguridad. Aparte de este tipo de obras, en la escuela se tiene contemplado un proyecto para remodelar el área de espera de los padres de familia. La idea es dotar de servicios sanitarios este espacio, así como equipar con pantallas la zona para estar brindando boletines informativos. Continuar con remodelar más la sala del espacio de espera de los padres de familia. Hay que hacerle un servicio sanitario, hay que ponerles una pantalla para que ellos estén cómodos y más adelante, digamos, una pizarra, yo no sé, electrónico e interactiva donde se estén pasando, digamos, anuncios y informes a los padres de familia, ¿verdad? Para que ellos cada día confíen más en el trabajo que nosotros hacemos. Porque muchas veces dicen, bueno, es que el portón hacia adentro no sabemos, pero es que el portón hacia adentro es nuestra responsabilidad. En La Tapia aún resta el sector de uno de los marcos, pero este sitio colinda con viviendas, por lo que no se dan mayores problemas de este tipo. La Tapia aún resta el sector de uno de los marcos, La Tapia aún resta el sector de uno de los marcos,